La mitad de mi vida 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 Decidió vivir una vida a pasar Y me daba presenso para ser un sujeto a ser A partir de mañana de volver a aceptar Se acabaron tus días Las que ahora sin luz ya no me mostró Se acabó tu misterio Hasta el día de hoy solo quiero que soy Hasta el día de hoy He podido luchar y estar sin ganar Sin poder en mi golpe Ahora debo revisar que abuelo y cante Sobre las capitalas A partir de mañana de volver a aceptar Las que hoy gané la partida de mañana Hasta el día de hoy solo quiero que soy Y a partir de mañana de volver a aceptar Sin poder en mi golpe Ahora debo revisar que abuelo y cante Se acabaron tus manos Aunque nunca te acerques que abuelo y cante A partir de mañana Hasta el día de mañana de volver a aceptar Hasta el día de mañana de volver a aceptar